Allí está el pueblo consciente y nosotros estamos trabajando aquí para garantizar que desde ahora vamos a desarrollar todo un cronograma de actividades. Amigos, hacemos un alto en esta información porque está llegando en estos momentos al Consejo Nacional Electoral el candidato de la Revolución, Nicolás Maduro, se une a nosotros en este operativo a nuestra compañera Nabel Estrada. Así es, y vemos al candidato de la Revolución, Nicolás Maduro, quien llega manejando este vehículo, ven allí, bueno, ya se está preparando para salir e incorporarse a todo el grupo y a todo el pueblo venezolano, un autobús exactamente, que está allí y que venía manejando y se está incorporando ya a todo este mar de pueblo que le está acompañando a las afueras del Consejo Nacional Electoral. Bueno, en cumplimiento de este cronograma de actividades que se ha dispuesto por parte del Consejo Nacional Electoral para que los candidatos inscriban allí sus candidaturas. Saluda a Nicolás Maduro de esta manera con mucha alegría a todas las personas que se encuentran allí a las afueras del Consejo Nacional Electoral. Recordemos esta jornada que va a estar viviendo el pueblo venezolano, jornada histórica, cuando se va a estar celebrando este nuevo proceso de elección para escoger al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, representando las fuerzas revolucionarias. Allí también dando fe y muestra de lo que el pueblo ha estado pregonando en estas últimas horas, para seguir construyendo la patria a través de este plan, segundo plan socialista de la nación, que ha dejado como legado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Bueno, muy efusiva la manera en que está saludando el candidato de la revolución, Nicolás Maduro, al pueblo presente, Enma. Así es, Anabel, y como siempre, acompañado del pueblo venezolano, la revolución de la mano con el pueblo, Nicolás Maduro, sin duda alguna, ficha clave en lo que es esta revolución venezolana, en la construcción. Bien lo decía el comandante Hugo Chávez y muy acertada las directrices que el presidente daba al decir que el candidato de la revolución bolivariana era Nicolás Maduro y así, tal cual como lo ha dicho el presidente Hugo Chávez, se ha hecho sentir. Vamos a escuchar el ambiente que se vive hasta ahora. A la carrera política que ha tenido Nicolás Maduro, nacido el 23 de noviembre del año 62, acá en la ciudad capital. Es exmilitante de la Liga Socialista, trabajó desde joven como conductor en el metro de Caracas, donde llegó a dirigir un sindicato y como tal fue miembro de la junta directiva de esa empresa pública, empresa del Estado venezolano, que por cierto, ha crecido muchísimo, ha diversificado sus actividades, sus funciones y también en lo respectivo al poder que tienen los trabajadores actualmente. De allí viene Nicolás Maduro, de este sector de los trabajadores venezolanos. Acá en la sede del ente comercial está todo preparado, toda la parte logística. Se han hecho presentes acá los gobernadores y gobernadoras de diferentes estados, gobernadores de la revolución, la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien, se va a iniciar este acto protocolar. Ya se encuentran también acá en el presidio los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, presididos por la presidenta de la comisal doctora Divisay Lucena. ...del ciudadano, Nicolás Maduro Amoros, al cargo de presidente de la República Dominicana de Venezuela para el periodo 2013-2019. Actualmente, la revolución está casada con la exdiputada también de la Asamblea Nacional, Silvia Flores. Destacar que en la década de los 90 pasa a formar parte de las filas del Movimiento Quinta República, partido con el que participa en la campaña presidencial de 1998, en la que Hugo Chávez resulta electo presidente de la República. Fue elegido diputado a la Asamblea Constituyente de 1999, en la que se redactó una nueva carta magna, una nueva constitución de ese mismo año, para posteriormente ser elegido diputado para la Asamblea Nacional en el año 2000, cargo en el que fue reelecto en las elecciones legislativas del año 2005. Sí, Maduro. Eso es lo que está expresando en este momento con Chávez y Maduro. El pueblo está seguro de lo que está expresando justamente la gran cantidad de personas que se han hecho presentes, de diferentes sectores sociales, trabajadores, estudiantes, amas de casa, sobre todo también mucha juventud, adultos mayores, para respaldar sin duda al candidato de la revolución. Decíamos que es un momento bastante emotivo, de sentimientos encontrados, toda vez que son días difíciles para la patria, son días difíciles para la patria, que el pueblo que también se encuentra y está en este momento haciendo largas colas, sin importar quizás el calor, o lo fuerte del sol, para observar, para darse hasta siempre al presidente de la República, Hugo Chávez, y en esta oportunidad también se ha hecho presente acá en este acto. Vamos a observar, vamos a vivir este momento histórico. Sin duda, muy importante este proceso. Decíamos entonces que el actual candidato de la revolución bolivariana, en el año 2000, fue electo para diputado de la Asamblea Nacional, cargo en el que fue reelecto en las elecciones del año 2005, logrando poco después ser designado como presidente del Parlamento Venezolano. En este momento está saludando a la vicepresidenta del ente comisial, Sandra Oblitas, la rectora Socorro Hernández, se va a asomar, se va a asomar, Nicolás Maduro, escuchemos. ¡Casi se va a asomar, Nicolás Maduro, escuchemos. ¡No, no, no, no! El presidente de la República, Hugo Chávez, más allá de la vida, espiritualmente, sin duda este pueblo se ha hecho presente acá para consolidar la revolución bolivariana, para inscribir una candidatura de la revolución, en este caso, de Nicolás Maduro. En el año 2006, Nicolás Maduro deja este cargo a pedido del presidente Hugo Chávez para ingresar en el gabinete ministerial, como cabeza del Ministerio del Pueblo Popular para los Asuntos Exteriores. Canciller de la República, sustituyendo así al ministro Ali Rodríguez Araque, quien actualmente es secretario general de la Unión Suramericana de Naciones. El 10 de octubre del año 2012, pasado solamente tres días de las elecciones presidenciales, fue nombrado como nuevo vicepresidente ejecutivo de la República, ocupando el puesto de Elías Agua, quien estuvo, o quien se separó para participar como candidato de la gobernación del Estado Miranda. Escuchemos parte del ambiente. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Es interesante también hacer un recuento histórico. Por parte del representante autorizado del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Francisco Amélias. Se adhieren a esta postulación las siguientes organizaciones. Partido Comunista de Venezuela, PSV, Patria para Todos, PPT, Respuesta de Cambios Comunitarios, Redes, Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, Tupamaro, Podemos, Nuevo Camino Revolucionario, NSR, Unión Patriótica Venezolana, UPV, Independientes por la Comunidad Nacional, IPCN, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y finalmente la Organización Corrientes Revolucionarias Venezolanas, CRD. De esta manera, culmina la etapa de presentación de las postulaciones. Entrega del programa de gobierno por parte del candidato Nicolás Maduro Moros a la ciudadana presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bien, imagen histórica. De la presentación del Plan de la Patria 2013-2019, segundo Plan Socialista de la Nación. El pueblo venezolano se ha hecho presente totalmente, llena la plaza Diego Ibarra, las avenidas y calles adyacentes al Consejo Nacional Electoral. Bien, es la presentación del candidato Nicolás Maduro, ya oficialmente candidato de la Revolución Bolivariana. Y la firma, donde estampa su compromiso con la continuación de la Revolución Bolivariana, en el marco de lo que es este proceso electoral convocado. Presidenta del Poder Electoral, Tevizay Lucena, rectores, rectoras, aquí vengo hoy, pidiéndole a Dios su bendición y su protección, pidiéndole a nuestro Padre Libertador todas sus luces y pidiéndole a nuestro Padre Redentor de esta tierra bolivariana, Comandante Hugo Chávez, que me dé fuerzas, que me dé sabiduría y que me permita cumplir plenamente la orden que Él nos instruyó, me instruyó. Aquella noche del 8 de diciembre del año 2013, cuando me dijo y le dijo a nuestro pueblo que si algo sucedía con su vida aquí en la tierra, nosotros tomáramos su bandera, tomáramos su programa, tomáramos su causa y siguiéramos la batalla victoriosa hacia la consolidación de la patria. Aquí vengo a cumplir su orden con el amor más grande que Él cultivó en nuestro corazón. No soy Chávez, pero soy su hijo, y todos juntos, el pueblo, somos Chávez. Aquí vengo a entregar el mismo programa de la patria que Él entregó hace nueve meses exactamente. Lo vengo a entregar y hacer un compromiso de vida con nuestro pueblo. Vamos a una campaña electoral, como dice la Constitución, en paz. A nuestro pueblo le pedimos paz. Que nadie inocule el veneno del rencor y del odio. Ya lo dijimos frente al cadáver de nuestro comandante Hugo Chávez, el hombre más vilipendiado y atacado en la historia de nuestra patria. No importa. Desde el fondo de nuestro corazón nosotros dijimos, los perdonamos. Porque nuestro comandante jamás odió a nadie. Desde el fondo de nuestro corazón los llamamos a que rectifiquen su odio, que les confunde su mente y que los lleva por el camino del derrotero, de la derrota. No nos podrán llevar por el camino de la victoria. Ni nunca nos podrán llevar por el camino del enfrentamiento violento entre venezolanos. El pueblo de Chávez tiene que ser el pueblo de la paz, de la democracia, de la independencia, de la convivencia, de la prosperidad. Por eso es que en nombre de ese amor infinito, a nueve meses exactamente de que nuestro comandante entregar a este programa de la patria, Presidenta Tibisay Lucena, yo lo tomo en mis manos y se lo entrego con el amor, con las lágrimas, con el dolor, pero también con la esperanza más grande de un pueblo que despertó y más nunca dormirá ni será dominado. En el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo, hago entrega del programa de la patria que cumpliremos desde el 2013 al 2019. Bien, un acto bastante emotivo, se entrega y se consigna el programa del plan de la patria, segundo plan socialista de la nación, plan que en su momento y al momento de la inscripción también consignó el comandante Presidente Hugo Chávez. En este momento se hace recepción formal de la postulación, son doce organizaciones con fines políticos las que en este momento están ratificando el camino de la revolución, el camino del socialismo, el camino de la paz, como lo ha dicho el propio candidato de la revolución, Nicolás Maduro. ...por parte de la ciudadana Presidenta del Consejo Nacional Electoral, al candidato Nicolás Maduro Moros. Se hace recepción formal de la candidatura, en este momento ya oficialmente Nicolás Maduro es el candidato de la revolución bolivariana para la elección presidencial del próximo 14 de abril, la elección que sabemos se ha producido en el marco de los mecanismos sobrevenidos que establece la constitución, luego del lamentable fallecimiento del comandante Presidente Hugo Chávez. El pueblo sin duda se ha hecho presente acá, expresando su solidaridad, sus sentimientos, su apoyo incondicional a la revolución. Presenta en este momento... ...el original con la firma, su firma también de la Presidenta del Ente Comercial. Escuchemos el audioambiente, escuchemos. ... Bien, se ha presentado este plan de la patria, y ahí también es importante... ...sin duda es importante en este momento donde hay muchísima emoción, donde se saludan, hay abrazos fraternos, hay ese proceso en el cual se ratifica la revolución bolivariana. Un poco recordar entonces la trayectoria que ha tenido Nicolás Maduro, quien fue designado recientemente como el candidato que sería y continuaría la revolución bolivariana. Y hace recientemente también, decíamos, por esos mecanismos sobrevenidos que se activaron con el lamentable fallecimiento del Presidente Comandante Hugo Chávez, fue juramentado como Presidente Cargado de la República, y ejerciendo entonces funciones según lo que establece la Constitución. El día de hoy se ha formalizado su postulación como candidato de la revolución bolivariana. Maduro fue dirigente estudiantil en los años 70 y 80, delegado sindical, fundador del nuevo sindicato del Metro de Caracas y Trameca, miembro del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, miembro de la Dirección Nacional del MBR 200 entre 1994 y 1997, fundador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, coordinador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, y miembro fundador del Movimiento Quinta República. Además, desempeñó funciones como coordinador del equipo parlamentario del Movimiento Quinta República, coordinador del equipo parlamentario del Bloque del Cambio en la Asamblea Nacional, y también diputado al extinto Congreso de la República. Actualmente, sin duda, está ejerciendo, está en este camino de fortalecimiento y de continuidad de la revolución bolivariana, continuidad que el día de hoy, decenas, me atrevería a decir miles, miles de venezolanos, venidos de todas las regiones del país, están acá expresándole ese apoyo, esa continuidad que esperan, sin duda, se ratifique el próximo 14 de abril. Recordemos que es una campaña electoral que será corta, apenas unos 10 días, una campaña de ideas y, por supuesto, una campaña donde se va a continuar fortaleciendo el conocimiento y la conciencia sobre ese plan socialista, ese segundo plan socialista de la nación presentado por el presidente Hugo Chávez. Continúa su paso en este momento, ya saliendo de la sede del Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro, oficialmente candidato de la revolución bolivariana. Un acto bastante emotivo, un acto de muchos sentimientos encontrados. Vamos a conversar con Yelixa Santaella, para que nos dé. Gobernadora Yelixa. Vamos a tratar de conversar. Gobernadora Yelixa. Un poco la trascendencia de este acto. Sabemos que ahí decíamos muchos sentimientos encontrados, sin embargo el pueblo ha acompañado, en este caso, al candidato Nicolás Maduro acá, y también ha acompañado al comandante presidente Hugo Chávez en la academia militar. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ahí está un pueblo, ahí está el pueblo que Chávez despertó. El pueblo que hoy, en este día histórico, vamos a decir, porque por primera vez tenemos un candidato diferente al comandante presidente, está allí a cumplir la orden del comandante y el compromiso del comandante de seguir apoyando la revolución y con la revolución a Nicolás Maduro, llevarlo pues a la presidencia para seguir profundizando el proyecto revolucionario. Un elemento fundamental es ese llamado a la paz, a la tranquilidad que hacía el candidato Nicolás Maduro. ¿Cómo cree usted, digamos, que este mensaje va a ser acogido dentro de las masas que sin duda al día de hoy están acá apoyando la postulación de Nicolás Maduro? Bueno, la corriente o el chavismo vivo en la calle tiene que asumir pues que nuestra bandera, como lo hizo el comandante presidente, es la paz, la solidaridad. Y en estos momentos cuando Nicolás hace un llamado, nos hacemos solidarios con el llamado a la paz y vamos a definir esto el 14 de abril en las urnas electorales como lo hemos hecho durante 14 años y vamos a barrer y vamos a ganar porque este es un pueblo que despertó y está apoyando abiertamente a Nicolás y al proyecto revolucionario del comandante presidente Chávez. Agradecemos a Yeliza Santaella, ella es representante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a conversar con Soto Rojas, además diputado de la Asamblea Nacional, que tiene una trayectoria amplia, importante en la historia de nuestro país. Y justamente Nicolás Maduro viene de esa base de los trabajadores. ¿Qué significado tiene actualmente en este momento, en esta coyuntura, en esta situación que se ha presentado en el país? Bueno, con el camarada Nicolás nos une una larga lucha, probablemente más de 30 años. Lo conocimos cuando era menor de edad, allá en el Valle, en el Liceo Álvaro. Y ahí viene esa generación, dos largas coyunturas, la lucha contra el putofijismo y ahora la cuestión bolivariana. Creo que tiene una alta responsabilidad. Esa designación que hizo el 8 de diciembre el comandante Chávez, una alta responsabilidad que tiene el camarada. Pero como él lo ha dicho, es un soldado. Está preparado ideológica y políticamente para esa gran tarea. Articulado democráticamente a todos nuestros pueblos, porque el chavismo está más vivo que nunca. Por ahora el bolivio no está, pero el viento del chavismo y de la revolución bolivariana campea en toda la filosofía política de Venezuela y del mundo. Creo que vamos para una batalla de decisión rápida, con una victoria contundente el 14 de abril. No tengo dudas sobre eso. El día de ayer el candidato Nicolás Maduro se refería y justamente salía y respondía a una situación, digamos, incómoda y también injuria que había hecho o que hizo, mejor dicho, el candidato que todavía no se ha inscrito, el señor Enrique Capriles Radojo. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre todas esas palabras que tuvo el señor Capriles, actualmente gobernador del Estado de Miranda? Ellos son pobres de solemnidad. De verdad que no merece dedicarle mucho tiempo. Yo creo que ya el entierro político definitivamente de ese señor se lo vamos a dar el 14 de octubre para que nunca más, nunca más ofenda la memoria histórica del comandante. El comandante de aquí pasa a la historia, pasará al Panteón Nacional como el primer socialista después de 500 años en la lucha por la liberación y por el socialismo, que muere vivo en el poder y además ahora en el Panteón Nacional. Es lo que espera la inmensa mayoría del pueblo chavista. Agradecemos a Soto Rojas. Vamos a continuar observando sobre todas las imágenes que hay en la parte exterior, igualmente en la Plaza Diego Ibarra, sobre todo por la alegría, sobre todo por sus sentimientos encontrados. Hay emoción, hay reflexión, hay toma de conciencia de qué es lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos y de qué manera este proceso, la formalización de esta inscripción, se traduce en ese proceso. Gracias. Gracias.